¡Suscríbete al canal! En la selección de niveles puedes jugar lo que ha creado la gente o jugar el modo campaña Voy a jugar el modo campaña de una partida porque no he jugado todavía nada Y no sé dónde tengo que jugar aquí No sé qué tengo que hacer la verdad Venga, vamos a ver esto ¡Eh! No sé cómo va esto ¡Roset! Que no sabía cómo va esto El mago no ha muerto ¿Por qué no ha muerto el mago? No es justo Y el mago ¿Por qué sigue vivo? Vamos a jugar a los de la gente Los de hoy 29 likes Venga Pero parece una espada ¡Eh! Mira, es una figura Déjame verlo Mira, es una figura Está aquí la cabeza con los ojos ¿Veis? En el medio está una espada Parece una figura de Minecraft Ahí con cubos ¡Ay, qué bueno! Tiro esto ¡Bola va! ¡Ah! Me ha faltado uno No pasa nada Hacerlo ahora bien A mí que se descaiga todo encima ¡Sí! ¡Gané! ¡Bien! Ok Venga, los mejores de todos los tiempos ¡Bua! Dos trozos y cinco gemelas Y hay que matar a la gente que está ahí dentro Bueno ¡Ah! Solo te dejamos usar esto ¡Bua! ¡Y! ¡He ganado! ¡Ay, qué chulo! ¿Verdad? ¡Por Dios! Esto parece Minecraft No sé qué es esto Pero... Te lo tiro igualmente ¡Uuuh! Ah, se supone que lo quema todo Vale, no me ha salido bien Que a mí como yo quería ¡Va! ¡Ah! ¡Qué chulo! Era un cañón esto ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Qué chulo! Oye Qué interesante A ver, ¿qué es esto? Créeme Él morirá ¡Jobar! Es todo dinamita Por Dios Venga, venga El reto de este No es... No es pasarlo Es fallarlo ¿Vale? Vamos a hacer que el reto de este En vez de matar al tío ese Sea no matarlo A ver si lo conseguimos ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Uuuuuh! No, no vamos a cargar No, no vamos a cargar No, no ¡Se me peta el Coordenador! ¡Qué guay! Most plays Most likes ¡Wii! ¡Vasco! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacer un poco El estúpido Vamos a poner así Un poco a lo tonto Y ahora le doy a play Back ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo, por Dios! ¡Hala! Tiene que estar nevando A mí lo mejor A ver si Esto está nevando Esto lo ponemos así Ajá Walls Aquí está La gente El rey ¡Ahí! Y la reina Aquí No se me irán al caer ¿No? Vale, sí Y se cargan Los cacharos estos Vale No quería yo esto Yo lo que quiero es que Se queden Y no puedo girarlo O sea Si yo digo ahora Quiero girarte ¿No? ¿No puedo? Ah, no puedo girarlo ¿No? ¿Qué pasa? ¡Me deja! Bueno, estamos en muros A lo mejor Ah, mira Esto me sirve Para proteger al rey Y a la reina Esto sí Ahora cojo este Y lo pongo Así Soy un poquito más Y lo pongo ahí Play Vale, creo que me carga la reina Con estos de aquí Esto van a hacer aquí De barricada Improvisada ¿Sabes? Lo que te digo Va a ser una barricada Improvisada aquí ¡Oh! Se me acaba de ocurrir Una cosa El rey siempre Es el que manda Y los aldeanos Siempre les toca Quedarse A cubrirle Voy a cubrir Voy a ponerlo todo De aldeanos Que van a ser El escudo ¿Entiendes? O sea, van a ser Los aldeanos El escudo Del rey Y va a ser todo Llenito de aldeanos Aunque más de uno Se va a quedar con la caída Pero me da igual Los que sobrevivan Servieron a su rey Muriendo por él ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! No tiene gracia Esto va a ser Para sujeción Venga ¡Venga! ¡Ale, ya está! ¡Plea! ¡Ey, back! Es una mierda Sí ¡Has ganado! Sería Título Has ganado ¿Te lo imaginas? ¡Oh, ya se lo voy a hacer! El rey no lo quiero aquí El rey lo quiero aquí Y esto va a ser Una barricada Pero ya verás Que barricada Aquí no va a pasar Nada, eh O sea ¿Qué es esto? Cristal También Aquí va a haber Vamos Una reforzante Nada Y si aquí no va a pasar Nada, eh Por aquí no pasa Nada Y ya me voy a servir Yo de ello Voy a poner aquí Una barricada Que vamos Que ojalá Lo hubieran tenido Los romanos No, te digo yo Que no los Quitaban el reino Todo vuelve El imperio Vamos a probar La barricada Vale Me he cargado Al rey Vale Vamos aquí Una segunda barricada Y el rey ahí Play No 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 me imaginaba Me cargo al rey Tengo que poner algo Para que no me maten al rey A ver Quiero que sea una barricada Perfecta Play Tengo que empezar a jugar a los juegos antes de grabarlo Pero la verdad Bueno amigos Hasta otra Hasta otra